¿Qué es más gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio de más de los 7 pecados capitales. Continuaremos donde lo dejamos en el episodio anterior en donde Ban quedó chupija, Meliodas desapareció, se encerró en un cristal, se quieren llevar a Elizabeth, Diana está sola en un pozo gigante y King está luchando por su vida contra Helbram, un chabón de espada verde. Tendría que haber puesto al King gordito, lo iba a poner, pero dejé al King flaquito, no. Me voy a quedar re bien porque ahora se puso gordito. Ok, vamos a donar, pero ¿cuántos turnos? Dos turnos, entonces sí, de uno. Bien, así. Y esto les pego a las dos, así que. Se tiene que haber desactivado lo de que no se da la animación, así veían el ataque definitivo. Oh, este me va a dar cofre de oro. Cuando lo aumentas rayos y dice color es porque te va a dar cofre de oro, así lo vences. Así que nice. Mira, ahora vamos a hacer simple al principio, así. Aumentamos todo. Bien. Ahora sí voy a desactivar esto. Más bien activarlo. Aumentar el ataque. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a tirar de ulti. Vamos a mover esto acá. Y le vamos a quitar la ulti. Vamos a hacer full Merlin. Y que evita que haga el ataque definitivo. O sea, que hace nada más. Yo diría que un turno más sí está arriba. Sí, un turno más sí. Vamos a decir, ¿cierto? Es más. Vamos a aumentar. Y luego vamos a golpear. Merlin. Bien. Bien, bien, bien. Bien, nice. Gracias. ¡Maldito! ¿Sabes? ¿Pero no se sabe barrierón? Bueno, no esper Weiss. A verworld. ¡Vamos! ¿Qué padre? pecado capitales hay tantos cambios de voz de humor de estado de ánimo etc y eso era solo un dato curioso que les quiere contar continuemos con el vídeo una gente que está en gamos 19 julio luego que viene una relación grabé anoche cuando estaba mejor ahora tiene respuesta en la cama pero bueno vamos a ir ril no eso d at ah yo ¡ivedo a mi A ver si se escucha el ruido de fondo. No va a ser así. Le quitamos la escuda a todos y luego... Bien, 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 bien. Y yo diría que le pegue Ban, que se transforme y que le pegue. Bien... Bien... Bien, bien, bien. Bien... Bien. Bien nirada. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué le hacen eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Se viene... ¿Has rto? Se viene la buena... Yo dije, con eso basta... Casi. Falta un poco más. A ver ahora. Bien. Cagamos. Cagamos. Vamos a hacer así. Así y así. Bien. 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 Opa. Mierda. No. Oh, no. Esto mal. Así. Así. Que pegue ahí. No. Uy. Casi. Ok. Listo. No me junto para nada. Ya está. Aumentamos. Le pegamos y le volvemos a pegar. Bien. 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 Estamos quedando cortos, che. No sé. Estamos quedando cortos, che. No sé. Literalmente está evitando que yo cargue ataque definitivo. Y ahora me va. Ah, no. No. Efebriamos. 9 minutos para el mantenimiento. Vamos. Rápido. 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 A contrarrear. Se queda bastante 9 minutos. Nada. Uy. 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 Vamos que se juegue, vamos que se juegue Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido No, se queda nada Dale Dale que se queda nada, dale, dale que se queda nada Dale que se queda nada Vamos que se queda nada, vamos Vamos que se queda nada, vamos que se queda nada Bien Cinematica y me voy Que viene el mantenimiento Pero esto sigue, grabare en otro momento y ya esta Bien, todos suben, bien un momentito Cinematica Quita ese crete, el herrero ahí F-man ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!